¿Y cómo trabajas con tu equipo? ¿Cómo estás formado tu equipo? ¿Cómo los conociste? ¿Cómo empezaste a trabajar con ellos? Pues mira, realmente quien los conoció fue mi promotor, ¿sabes? Es el que me dijo que llegara hasta aquí. Y ya que yo comencé estando en México, conocí a Eres, porque ya yo conocí a Vizcarlo y a Yapanda, porque mi primer campeonato fue en Culiacán. Pero ahora mismo estamos en la altura y creo que aquí he conocido a otras personas sumamente de corazón en México. ¿Cómo es trabajar en la altura? Una pesadilla. Sí. Falta del aire y todas esas cosas, ¿es cierto eso? Definitivamente. Yo no pensé nada de eso, pero viví. ¿Y te ayuda también, bueno, a la hora de estar en el ring, porque es como una... es un trabajo más, es una dificultad que subís estando en la altura, o fue simplemente que eligieron el lugar por otras cuestiones? Pues mira, creo que eso lo vamos a ver el 25. O sea, por la verdad, es decir verdad, luego de la pelea como recente, ya que es mi primer campamento estando aquí. Pero a priori sentís que la exigencia es mayor, o sea que a nivel físico sí pesa un poco más lo que te exige la altura de México que lo que hacías en Puerto Rico, o te sentís... Sí. Aquí hasta caminar te da dificultad. Hasta caminar. Digo, el primer mes, primer mes y medio. Ya que uno se adapta, ¿verdad? Hasta el 2000, la primera semana se te dificulta. Pero ya gracias a Dios estamos, ¿verdad? Hace rato. Estamos ya a la línea. Y tema alimentación, ¿cómo llegas con el peso al día de la pelea? Pues mira, este... esta mañana estaba en 45, hasta el momento no tengo problemas, gracias a Dios. ¿Y sos de tener problemas usualmente con la balanza, o llegas tranquilo? Sí, sí, sí. Llegas tranquilo, pero para eso se trabaja, ¿verdad? En el día a día. Y siempre se han cumplido aquí sumamente limpio. So, no podemos tener ningún tipo de problema el 24 de febrero. ¿Y cómo es un día en tu vida de cara a esta pelea? ¿Qué tan temprano te despertás? ¿Qué tan temprano te vas a dormir? ¿Cómo son tus sesiones de entrenamiento? Pues mira, un día mío... ¿Qué te puedo decir? Me levanto a las seis y media, corro. 10 kilómetros, 7, repetición o lo que diga mi entrenador, desayuno, cojo una siestita, almuerzo, espero dos horas, voy al gimnasio, vuelvo y bajo, me baño, cojo y me quedo reposando en la cama durante lo que queda de la tarde. Ya a las siete y de la noche, por favor, ya estamos tendidos en la cama y a ver series, películas, los juegos de baloncesto y así la mantengo en el día a día. ¿Te gustan las series? Sí, digo, películas, series, ¿no? Depende, ¿verdad?, de lo que hay en Netflix. ¿Cuál ves, por ejemplo, en este momento? Bueno, terminé de ver La Reina del Sur, que había salido unos capítulos nuevos. Sí. He visto como tres veces, estando aquí ya, El Dragón, que tiene dos, ¿cómo se dice? Tiene dos partes. Las dos temporadas. Exacto, he visto dos temporadas. He visto varias, he visto varias. Está bien, ¿no? El tiempo tuviste, me imagino, en todo esto para poder ver alguna serie y eso. Y sabes jugar PlayStation, no sé, algún videojuego, algo que te entretenga. ¿Cuáles son tus hobbies alejados a lo que es el boxeo? No, fíjate, no sigo solamente a jugar videojuegos. No me gustan. Soy más de ver televisores, si estoy en mi casa, estar con las niñas. Me gusta ver pelas de gallo. O sea, vivir al gallerín con los muchachos y entretenernos y viéndolos a ellos hacer el labor día a día. Esos son mis jóvenes más. Bueno, está bien. Y cuando llega el momento de despegarse de la familia para poder concentrarse en la pelea, para armar el campamento y demás, ¿cómo vivís el alejamiento de tus hijas? Pues mira, realmente me he vivido estas últimas dos peleas, porque realmente esto, vos sabés, siempre he hecho el campamento de Puerto Rico. Y sabes, yo lo peía, siempre lo peía en los finos de semana, o a veces iban a donde mí. So, ahora mismo, ¿qué te digo? Es que no es tan fácil. Es que no es tan fácil.